De 50 Las perlas son más pequeñitas Y van a durar otro poquito en la jícara Este es un barril Este tiene 60 grados, está más alto Ahí va Tepestate, este Tepestate Tiene 54 Pero su perla es muy bonita Porque es grande Sí, de perlas grandes Según la clase de maguey Así es la perla El Tepestate tiene otra perla El Larruqueño otra El Tobasichi que estamos sacando Ahorita lo van a ver Ese es perla cerrada Pero es delgada Ahorita venenciamos Este es el barril Ese tiene 55 Este va a estar la perla más delgada Y va a estar más Y va a durar otro poquito más tiempo No se va a desaparecer La perla está más delgada Y permanece un buen rato ¿Por qué el barril? Porque el grado alcohólico ya está más Está menos Y el tipo de variedad de maguey No se va a estar más delgada de maguey No se va a estar más delgada de maguey No se va a estar más delgada de maguey